Música 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 Vuelve, 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 que levanta la mano a la gente que se siente feliz en esta vida Y que pase la fiesta, mi gente Yo bailando banda Soy feliz, yo con Mary Mary Soy feliz, yo con Jueva de Guadalajara Soy feliz, yo con Jueva de Guadalajara Soy feliz, yo con Jueva de Tranquila Soy feliz, yo con la cerveza Soy feliz, yo con el huestido Soy feliz, yo con Jueva de Guadalajara Soy feliz, yo con la cerveza Soy feliz, yo con Jueva de Tranquila Soy feliz, yo con el pasaje Soy feliz, yo aquí en la clara Soy feliz, yo te da compadre Soy feliz, yo aquí en el ámbulo Soy feliz, yo con mis compadres Muchas veces, yo con las mujeres ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El día cuando yo lo conocí había una fiesta con mi amigo a San Francisco estaba solo recalado en un país para ver cuando la sierra se estaba bailando y para los cinco de libros hasta ellos soy el justicio y yo no sé por qué seré bajo yo quiero y no me voy a destruir 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 ¡Gracias! 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 ¡Pues paraís! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!